Hola, yo soy Juan Cristóbal Castillo Amador y en esta ocasión voy a dar mi opinión acerca del movimiento estudiantil de 1968 en México. Y bueno, en mi opinión, este movimiento estudiantil que se llevó a cabo durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue algo sin precedentes en aquel entonces, algo que no se había hecho antes y yo creo que todo este movimiento trajo diversas consecuencias, sobre todo positivas, si lo vemos de alguna forma, y es que gracias a este movimiento estudiantil, actualmente los estudiantes, por ejemplo, de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, pues usamos de ciertos privilegios, vaya, privilegios que no hubiéramos obtenido sin ese movimiento estudiantil. Y vaya, también me parece que todas estas manifestaciones, estas marchas, en general este movimiento, me parece que en su momento fue muy aventurado, muy aventurado pero sobre todo muy valiente, porque no es fácil generar o crear grupos tan grandes como para ir a enfrentar directamente al gobierno. Y algo que me llamó mucho la atención también de este movimiento es que el mismo rector de la UNAM en ese entonces, pues también marchaba junto con los estudiantes. Entonces, me parece que este movimiento fue realmente un gesto de solidaridad ante los estudiantes propiamente de los diferentes bachilleratos, de las diferentes universidades y también hacia la sociedad en general. Y creo también que este movimiento generó o provocó diversos cambios en la sociedad y cambios que aún se ven actualmente, sobre todo la libertad de expresión, porque como sabemos pues en aquel entonces, pues había mucha represión. Ahí está la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, entonces en esa época había mucha represión, vaya, entonces pues gracias a todos estos movimientos, a todas estas manifestaciones, fue como se liberó un poco a la sociedad de esa opresión que se vivía. Y debido a eso, actualmente pues usamos de libertad de expresión, de mucha libertad de expresión diría yo, y es algo a reconocer. Entonces, pues ese movimiento me parece en general muy revolucionario para la época en la que se vio y creo también que es o fue más bien un movimiento que se necesitaba sí o sí en ese entonces. O sea, ese movimiento lo necesitaba la sociedad. Entonces, pues creo de verdad que fue un movimiento muy, muy aventurado, pero que al final de cuentas dio buenos resultados. Tal vez no culminó este movimiento de la mejor manera, pero sí que gracias a él se dieron diferentes cuestiones que benefician a la sociedad aún hoy en día. Y creo que deberíamos estar agradecidos, sobre todo los estudiantes del UNAMI, del Politécnico, con los manifestantes, con los estudiantes de ese entonces, que decidieron encabezar todos estos movimientos, porque gracias a ellos es que nosotros gozamos de los privilegios que actualmente tenemos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Tomás Larraga Viveros. El 2 de octubre de 1968 ocurrió la mosacre de Tlatelolco, un hecho que sigue siendo importante para México y su historia. En donde murieron más de 200 personas, bueno, fueron asesinadas más de 200 personas, entre ellos trabajadores, universitarios, madres de familia y niños. Todo para reprimir un movimiento estudiantil que no llevaba mucho tiempo, pero que inició algo por una rivalidad entre escuelas y la incapacidad del gobierno por tratar algo como un enfrentamiento. Recurrió a la violencia y eso no le pareció bien a la comunidad estudiantil. Afortunadamente, como lo mencioné, este hecho no se ha olvidado. Es algo que recordamos cada año y que debemos seguir haciéndolo. Como lo menciona el periodista, sería un Tlatelolco. Tlatelolco se volvió un símbolo de deseo colectivo para conseguir justicia. Lo que pasó esa fatídica noche fue la confirmación de que estábamos ante un gobierno que abusaba de su poder y que no le importaba castigar a los inocentes con tal de conseguir un objetivo. Al decir que el 2 de octubre no se olvida, estamos diciéndole al gobierno que tenemos memoria histórica, que todos los errores que cometen los vamos a recordar, que no aceptamos mentiras ni abusos por parte del gobierno ni las autoridades. Finalmente, la masacre de Tlatelolco nos trajo algo bueno. Una juventud revolucionaria. Una juventud que dialoga, que discute, que debate, cuestiona y pelea por lo que es justo. Algo que retrata la película Güeros. Que cuenta cómo los jóvenes pelean por tener libertad de expresión y por decir lo que ellos quieran. Y me quedé mucho con la frase con la que promocionan la película. Que es ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción. Bueno, buenas tardes maestro. Mi nombre es Daniel David Alcalderón del Grupo 405A y voy a dar mi opinión sobre la matanza del 68. Bueno, yo pienso que ese momento pues fue más que nada para nosotros, los de esta generación, ya que sin ellos pues ahorita no tendríamos las mejores condiciones en el plantel, ¿no? También pienso que este fue un gran sacrificio tanto del tiempo como del espíritu para llegar a un acuerdo ya sea con el gobierno o con las mismas personas del plantel. También, este, esas personas que sacrificaron sus vidas por bien de los estudiantes pues siento que son como héroes sin capa porque pues dieron su vida para que cambiaran las cosas, ¿no? Con tanto a los estudiantes porque pues como lo decimos en nuestro video, o sea, era casi casi igual o peor ser estudiante a un criminal porque nos golpeaban, bueno, etc. También pienso que ese movimiento tuvo que hacerse porque si no hubiese hecho ese movimiento pues ahorita los estudiantes ya sea del ONAM, del POLI o de cualquier otro bachillerato pues estarían en condiciones muy lamentables. Y esta era mi opinión. Muchas gracias y buenas tardes. Yo soy Víctor Santana y esta es mi opinión sobre el tema. El tema de los estudiantes de 1968 es un tema muy interesante y amplio, además de ser muy importante para los estudiantes universitarios y para todo México, ya que abarca una gran parte de, un gran suceso histórico en México, como es la de, el pliego petitorio que pedían los estudiantes. Pero a su vez es trágico ya que, como todos sabemos, pasó lo de la matanza en Tlatelolco, Tlatelolco, perdón. Y se me hace muy importante que el profesor nos haya hecho retomar e investigar, además de reflexionar sobre el tema. Ya que como somos universitarios, esto nos hace ver las bases que tú, y todo el suceso que tuvo que pasar México a lo largo de su historia, para que la educación sea como la conocemos ahora. Bueno, esa es mi opinión. Un saludo y adiós. Mi nombre es Diego Armando Gómez Cerrola y hoy les voy a hablar sobre mi opinión del año 1968 y lo que ocurrió, que abarca desde el movimiento estudiantil hasta la matanza de Tlatelolco. Y como ya sabemos, en el año 1968 estaba en el gobierno el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y en esos momentos ocurrió el movimiento estudiantil, que para mí estaba muy buen fundamentado, porque ellos sólo exigían cosas verdaderamente para el gusto de los estudiantes, como una mejor educación y mejor trato por parte del gobierno, que como ya sabemos eran muy malos con estos, por las agresiones que estos hacían. Además de que los estudiantes, todas sus manifestaciones estaban hechas de una manera muy pacífica, por lo que el gobierno no tenía nada que decir ante eso. Y además de la matanza de Tlatelolco, que fue ocurrida el 2 de octubre del año 1968 en la plaza de Tlatelolco, estaba muy bien dado que el ejército nunca tuvo la razón, porque ellos, además de matar estudiantes, mataron a amas de casa, niños, ancianos y todas las personas que estaban ahí, porque para encubrir la corrupción que estos estaban dando ante ellos. Porque, como ya sabemos, en ese año se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en México, y el gobierno no quería dar una mala impresión ante los demás países, por lo que su mejor opción para calmar estas manifestaciones fue hacer esto, porque ellos no tenían ningún fundamento porque las manifestaciones no le hacían nada a las demás personas que estaban haciendo esto. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno después de esto? Pues lo encubrió, y a mí eso se me hace muy mal porque en esos tiempos la tele no daba mucha información de lo que ocurría a las personas como normalmente se hacía, y para encubrirlo se dijo que los estudiantes fueron los que iniciaron todo esto, que ellos fueron los que empezaron a disparar cuando no fue así, que fueron personas encubiertas por parte del gobierno. Y lo que hicieron después con los estudiantes que sobrevivieron se me hizo muy mala forma, porque ellos en lugar de dejarlos libres, los torturaban a los líderes de esos tiempos de las manifestaciones, por lo que a mí ese movimiento se me hizo muy mal fundamentado, además de que fue una gran falla para el país, y una de las peores cosas hechas en la historia de este país. Bueno, eso es toda mi opinión, muchas gracias.